He preparado para ti el corazón de tu pueblo, el fervor, la devoción hecha sentimiento, el encanto de cada calle cuando espera tu paso. Desde el pequeño hasta el mayor contienen la respiración cuando sienten tu presencia. Sus hombros serán ahora tus pasos y cual cuna de plata y oro con mimo te irán llevando. Tengo preparado para ti todo lo que mereces, ríos de cera, guantes blancos, siempre a tu lado, pies descalzos. He recogido para ti todo el romero de los campos, el mejor olivo del secano. Claveles rojos, gladiolos blancos. Y yo por mi parte me encenderé y lleno de plata me convertiré en tu guía desde el comienzo de los tiempos hasta el final de los días. Ya tengo lista tu primavera, tu pasión, tu calvario, tu muerte, tu vida eterna. Te quiero decir que te estaba esperando, que como cada año me siento lleno.